De infarto, Toño Abril está más enamorado que nunca, sí, así como lo está escuchando, y es que a pesar de que algunos digan que su relación iba a fracasar, el ex Chico Reality asegura que la venezolana Andreina Díaz se ha robado su corazón. No, el amor te sonríe, ya está venezolana, te ha cautivado, aunque muchos por ahí dicen, ay no, ya se le va a pasar a Toño, esto es pasajero, sé que Andreina se está ganando poco a poco tu corazón. Bueno, ya se ha ganado, ya se ha ganado. Ya se lo ganó completamente. Ya se lo ganó, en realidad han sido unos meses lindos, hermosos, yo creo que de poco a poco le he ido conociendo, fuimos a un viaje también a Cuenca, hemos ido ya a algunos viajes. Dos o tres por ahí, tomamos algunas fotitos en Cuenca, y eso es lo que refleja, felicidad y amor. Toño, hablas de amor, ¿se podría decir que ya amas a Andreina Díaz? Por ahí vamos. O sea, por ahí vas, o sea, la quieres mucho, pero hoy estás caminando a amarla. O sea, yo ya voy a empezar a cambiar ese te quiero por algo más, ¿no es cierto? Entonces vamos, vamos por ahí. Es algo lindo, es algo especial. Mi relación es linda, y que hablen lo que tengan que hablar. La quiero muchísimo y se está ganando mucho, mucho mi cariño. Si yo subo una foto con alguien, es porque ya es importante para mí. Entonces, eso tiene que comprender la gente, y si estoy feliz, también ellos tienen que compartir mi felicidad. ¿Quién tendrá que decir, Toño Abril, aquellos comentarios que no creen en esta relación, que te siguen vinculando con tu ex relación, como que no superan que eso ya pasó? Por respeto a Andreina, no voy a tocar ya más de ese tema, pero las personas podrán hablar mucho, pero nosotros sabemos lo que tenemos. Hay gente que te envidia, Toño, gente que no cree en este romance. ¿Qué piensen? Que digan lo que quieran. Hemos conversado de un millón de temas, tenemos ideas muy buenas para el futuro, entonces... ¿Planes de boda, Toño? ¿Planes de boda? Que hablen lo que tengan que hablar. ¿Planes de boda? Te digo, es que estoy feliz, estoy contento, sigo trabajando, estoy bien en el amor. El excompetidor de Calle 7 también asegura que sus proyectos personales van viento en popa. Se viene un nuevo bebé a tu vida. Así es, un nuevo bebé, se viene en el sur, en el sur, y luego quisiera ya expandirme a otra ciudad, a mi tierra. Ahí te la llevas a Andreina para que te ayude. Obvio, ella tiene que estar ahí, al lado mío. Un saludo para todo el Ecuador, Toño. Un saludo para toda esa linda gente que siempre está pendiente, que siempre me quiere, que siempre me da bendiciones, y a la que no, pues, ¿qué te puedo decir? Que sigan sufriendo. Que sigan sufriendo, bendiciones para todos. Que sigan sufriendo, bendiciones para todos. Para de boca en boca, Miguel Cedeño.